... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de este avance informativo con las noticias que incluimos en la edición de este jueves 29 de noviembre en su diario El Centro. Seremi de Salud interpuso una denuncia contra seis médicos de la región por otorgar cerca de 5.000 licencias fraudulentas entre enero y septiembre de este año. Las irregularidades fueron detectadas en la región, pudo que cada uno de estos profesionales otorgaron una cifra de permisos sobre lo normal. El SAMU inauguró un call center en la región. El número 131 tendrá respuesta única y de mejor calidad a las llamadas de urgencia. De una primera etapa, las comunas más grandes del MAULE accederán a este sistema. El 30 de enero todas estarán incorporadas. Con 19 países invitados, de 23 empresas importadoras de rubro maderero, se realizó el segundo encuentro forestal en la región, donde los pequeños y medianos productores participaron en dos ruedas de negocios con representantes de diversos mercados internacionales. El Instituto Santa Marta ganó la primera feria de emprendimiento juvenil con su compañía llamada Mil Hojas de Curico. La feria se realizó el jueves 15 de noviembre, donde participaron cerca de 150 jóvenes de siete liceos de la región. 20 millones de pesos entregó la Fundación Arauco a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, lo que permitirá continuar el trabajo de la Orquesta Ludovico Ruten de Talca. Los recursos serán utilizados para mantener y reparar instrumentos musicales y para cancelar los honorarios de los que ahí trabajan. Y además, tenemos una nota con toda la previa del partido entre Ranguers y Guachipato por las semifinales del torneo de clausura. Revise esta y otras noticias en detalle en su Diario del Centro y acceda también a diarioelcentro.cl para conocer este avance informativo. Tercerita Para su